Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, este es Luis Jovel de lujovel.com trayéndole mi pensamiento este fin de semana. Ahora vamos a ver una exposición de, una pequeña exposición de Juan del 1 al 15, del 1 al 8. Después voy a hablar acerca de predicadores, qué es lo que hacen, cuál es la, porque algo pasó este fin de semana en mi iglesia. Y bueno, vi una predicación que no estoy de acuerdo. Voy a hablar un poco acerca de lo que, una pequeña controversia de lo que George McDowell creó esta semana, acerca de que si la salvación por fe se herejía o no. Y finalmente voy a decir por qué no fui a la conferencia que yo pedí que me ayudaran. Muchos hermanos ayudaron, pero no hubo suficiente ayuda. Pero también hay otra razón, está enfermo, no ha estado tan bien. Pero primeramente quisiera que usted leyera conmigo el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Yo estoy leyendo la nueva versión internacional donde dice, Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda. Para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, yo y como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen. Se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. Y Padre glorificado, cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Usted puede, me acuerdo como dice la Reina Valera, yo soy la vid y ustedes el pámpano, los pámpanos, el antiguo español. Y yo estoy leyendo estas cosas, estas pequeñas meditaciones que estoy trayendo, las estoy sacando del leccionario, del leccionario anglicano que se ocupa aquí en Australia y tiene sus lecturas diarias y semanales, es lo que yo sigo. Y recordemos que los leccionarios no es algo de la iglesia católica, los leccionarios, muchos de los textos que tenemos de la Biblia, del segundo, tercero, cuarto, quinto siglo, sexto siglo, vienen de los leccionarios, de los leccionarios, de los manuscritos que tienen leccionarios, tanto en latín como también en griego. Y así es como nosotros tenemos textos del Nuevo Testamento, porque eran leccionarios. Y el leccionario, esta costumbre de leer la Biblia a través del año, no nació con el cristianismo, sino nació en la sinagoga con el judaísmo, donde se lee la Torah o el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, que son los libros de Moisés. De ahí comenzó la buena costumbre de leer litúrgicamente la Torah y también los profetas y los escritos, que así es como los judíos dicen que es la Biblia, la Torah, los profetas y los otros escritos. Y lo tremendo es que los que primera y segunda reyes, primera y segunda Samuel, están en los profetas, mientras que la Biblia en hebreo termina con primera y segunda crónicas. Bien, Josué está en los profetas, sí, Josué está en los profetas, Juez está en los profetas también. O sea, que es bien interesante ver cómo los judíos ponen, yo, si usted ve mi canal de video, yo he explicado cómo los judíos y cómo los cristianos dividimos la Biblia. Pero en este texto, en Juan 15, lo primero que llama a resaltar es, yo soy la vid verdadera. Este yo soy, ego aimi en griego, es el nombre de Dios en el Nuevo Testamento, en la Septuaginta, en la Biblia del Antiguo Testamento, traducido al griego, que usaba, por ejemplo, el escrito de los hebreos hace bastante uso de la Septuaginta, cuando dice, yo soy el que soy, ego aimi, eso es lo que dice el Señor. Entonces viene Jesús y Él habla y Él dice que ego aimi, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el verdadero pan, yo soy la luz del mundo, yo soy el vino de mi carne y mi sangre, yo soy el buen pastor. Y este es el último de los yo sois en el libro de Juan. Yo soy el la vid verdadera. ¿Y por qué dice la vid verdadera? Porque si usted lee en el Nuevo Testamento, en Salmo 80, 8-16, en Isaías especialmente, en el del 1 al 7, si usted lee Isaías del 1 al 7, y después Jeremías 2-21, Ezequiel 15-1-8, 17-5-6, o sea, 10-1, Joel 1-7, y después se pasa al Nuevo Testamento, la metáfora de ser viña se le aplicaba a Israel. Y vino Jesús aquí y dice que Él es la vid verdadera. Por eso aquellos que siempre hablamos de la teología de reemplazo, de aquellos que dicen que la iglesia ha reemplazado a Israel, pues Jesús siempre se refirió a sí mismo con los términos que se le aplicaban a Israel. O sea, que Jesús mismo en su mente, más que todo en Juan, al parecer Él estaba ya reemplazando en su mente a Israel. Por eso es que Él reconstituyó los dos apóstoles, etc. Pero dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y esto es lo que en el Antiguo Testamento vemos, que el Señor planta una viña y la trata de que haga buenos frutos. Y hay formas en el Medio Oriente, y hay gente que sabe más de agricultura que yo, va a ver de que se puede poner la viña que pueda crecer en el suelo o puede crecer en ramas, en palos, que por ahí la viña se sube. Y dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta. ¿Quién es la que la va a cortar? Es el Padre. El Padre es el que la corta. Aquí vamos a ver dos cosas, dos tendencias que en Juan hay, que muchos hermanos con tendencias calvinistas como yo, pero muchos hermanos que enfatizan bastante la soberanía de Dios, no captan. De que Dios es el que hace el corte, Dios es el que hace también el juicio de aquellas ramas que no dan fruto. Dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Y podar, en estos tiempos, podar se hacía en tanto en la primavera, como en mayo, ahora estamos en mayo, pero estamos en el hemisferio sur, pero en el hemisferio norte, en mayo es la primera vez que se poda para sacar el fruto. Y después se poda en octubre, y en octubre es cuando se saca todas aquellas ramas que se ven que ya no son ramas buenas, sino que son ramas más que todo madera, y se podan más las ramas que están dando siempre fruto, para que den el fruto máximo, para que no tengan nada de encimita, sino que todo salga bien. Pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Ustedes se recuerdan también cuando Jesús le está diciendo que ya están limpios, y Pedro le dice, lámeme de pie a cabeza, cuando les lavó los pies. Y no, ya están limpios. Nosotros estamos limpios por la palabra. Aquí está hablando de discípulos, está hablando de discípulos, de personas cristianas que están siendo lavadas, que han sido lavadas por la sangre de Jesús. Pero a la vez que vemos la potestad, la soberanía de Dios, sobre cómo, a quién poda, a quién corta, y a quién también va a bendecir, también vemos esto, un mandato. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así también tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanece en mí. La palabra menos, aquí es la palabra permanecer menos, es la palabra que es muy parecida a la que encontramos en el 14.2, que dice así, dice, 14.2 de Juan, dice, en el hogar de mi padre hay muchas viviendas, monay, hay muchas viviendas. Menos, monay, viene del mismo sentir. No son mansiones como la, como hay muchas mansiones, o lo que se ha cantado en inglés, son simplemente una forma de permanecer en un lugar. Pero aquí Jesús les dice y les manda a los discípulos, permanezcan en mí. Quiere decir que si les manda que permanecer, uno puede salir. Y este es un debate dentro del cristianismo, como usualmente, más que todo, el cristianismo calvinista. Ellos son los que más que todo hablan de que uno, si ya está salvo, si uno está en la mano de Dios, Dios nunca lo va a dejar hasta que, aunque peque o que caiga, Dios va a hacer todo lo posible para, para, para traerlo de vuelta, porque está mantenido por el por de Dios. Pero aquí dice también que uno tiene que permanecer. Es una forma de, el judaísmo y el judaísmo de Jesús y de Pablo, por eso es que existen estos dos puntos de vista. Dentro del cristianismo existe el punto de vista del arminiano, de que dice que uno toma la decisión, y que uno llega a conocer a Jesús, y por eso es que se opone tanto a la oración por fe. Y está el otro lado del cristianismo, el calvinismo y los reformados, que dicen de que, de que no, que todo es la sobrinidad de Dios, y solamente eso es lo que cuenta, y no cuenta nada de lo que nosotros podemos hacer. Juan tiene los dos puntos, porque mucha gente apela al capítulo 6, en los versículos 44 al 46 de Juan, para mostrar de que, de que uno, Dios lo trae a, Dios lo trae a uno. En otros, en otros textos, en Juan también sale de que, de que uno es el que tiene que buscar a Dios. No, 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 no meter, no, solamente quiero mencionar estas cosas, pero Juan por lo visto, Jesús por lo visto, él está tranquilo, él puede vivir con las dos tensiones, somos nosotros, los humanos, los que, los que tratamos de, de decir, esto es así, 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 y así tiene que ser. Jesús no se hace problema, Juan no se hace problema, Pablo se hace problema, los que hicieron problema son Calvino, Lutero, bueno, Lutero tampoco se hace problema, pero fue Calvino, y después Arminio, y de ahí, de ese modo de pensar, fue que sale esta cosa, que bien, peculiar al cristianismo occidental, el cristianismo oriental, y muchos otros cristianos, en el mundo, no les afecta, o no les quitan, ni les pone esto, pero aquí vemos, un mandato de permanecer, y dice, yo soy la vida, el cinco, y ustedes son las ramas, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, separado de mí, no pueden ustedes hacer nada, de una vez más, hacer un poco de exégesis, una vez más, vuelvo a decir lo mismo, así como ninguna rama puede dar fruto, por sí misma, dice el cuatro, sino que tiene que permanecer en la vida, así tampoco ustedes pueden dar fruto, si no permanece en mí, o sea que Jesús vuelve a decir lo mismo, yo soy la vida, y ustedes son las ramas, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, separado de mí, no pueden ustedes hacer nada, vuelve a enfatizar, que separados de Jesús, no podemos hacer nada, quiere decir que aquel, que se separa de Jesús, que ya no quiere congregarse, que ya no quiere saber nada de Dios, no va a dar fruto, el que no permanece en mí, es desechado y se seca, se pierde la salvación o no, esas son palabras de Jesús, y claro, nosotros tenemos que, aquellos que creemos que la salvación no se pierde, tenemos que crear toda una gama de, de un edificio teológico, para decir, no Jesús no quiso decir esto, agarremos el texto como lo estamos viendo, el que no permanece en mí, es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego, y se queman, pero lo tremendo es esto, de que aquí el texto está diciendo, de que aquel que no quiere permanecer, se va a secar, pero es por decisión propia, y, ¿qué es lo que pasa? se seca, y se muere, y es echado al fuego, y ¿quién lo echa al fuego? dice el versículo 15.1, yo soy la vida verdadera, y mi padre es el labrador, el labrador es el que lo echa, toda rama que en mí no da fruto, la corta, el que corta, el que echa el fuego, es el padre, así que vemos soberanía de Dios, y vemos también responsabilidad del hombre, estos son los textos, que en Juan podemos ver, que nos enseña todo esto, no todo es, que es una de dos, es una, es toda la sobrina de Dios, o es solamente, que nosotros tenemos que decir, lo que vamos a creer, o hacer, las dos cosas siempre van combinadas, para con Dios, como digo, la Biblia está, la Biblia está completamente, tranquila, vivir así, somos nosotros los que, en Facebook, o en los blogs, es que hacemos grandes batallas, para convencer a la gente, de que nuestra, nuestro punto de vista es así, mientras que la Biblia, tranquilamente, pueden vivir los dos puntos de vista, en el mismo versículo, 7, si permanecen en mí, y mis palabras permanecen, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá, y claro, pidan lo que quieran, esto se recuerda al capítulo 15, que habla acerca de pedir también, aquí más adelante, nosotros podemos pedir lo que queramos, siempre y cuando estén en la, estamos junto con él, estamos, estamos juntos en la savia con Jesús, y sabemos lo que es bueno, lo que dice Romanos 12, 12, 12, 1 y 2, que haciendo esto, vamos renovando nuestra mente, vamos a saber cuál es la voluntad perfecta de Dios, el 8, mi padre, una vez, esta sección empieza con el padre, y termina con el padre, mi padre he glorificado, cuando ustedes dan mucho fruto, y muestran así, que son mis discípulos, estamos dando frutos, o estamos simplemente, si no estamos dando frutos, que va a pasar, dice el versículo 2, toda rama que en mí, no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía, dar fruto en el Señor, cuesta, hay veces, porque nos llama a renunciar, cosas que nosotros queremos, que nosotros amamos, y tenemos que tener, que permanecer, Jesús se ha dado a sí mismo, él es la rama, él es el, nosotros somos los pámpanos, me gusta, me gusta como dice la reina Valera, y nosotros somos las ramas, Jesús es la vid, y, y junto con él, podemos comer de la savia de él, y podemos entonces, dar fruto, pero el día que, que inconscientemente, a veces, hacemos esto, estando en la iglesia, nos deshaga, nos separamos de Jesús, por pecado, por rebeldía, pecado igual, pero, quiero decir, por pecado, digamos, de pecado de cualquier índole, pero también por rebeldía, o por raíz de amargura, uno llega y se va, aún adentro de la iglesia, se va enfriando, se va haciendo madera, en vez de ser parte de la vida, una rama viva, uno se va haciendo madera, y cuando viene el tiempo de podar, pues, el Padre nos poda, el Padre nos quita, y, ya no tenemos nada que ver con Jesús, y ni nos damos cuenta a veces, no nos damos cuenta, así que yo le traigo este pensamiento a mi hermano, y mi hermana, a permanecer en Jesús, monei, mone, en, en, como se llama en griego, que usted permanezca, y monai, que son, vamos a las casas, que quiere decir habitar, perseveremos en el Señor, y, y, y que demos frutos, que son para la gloria del Padre, no para que la gente diga, miren, que espiritual es el hijo de él, o que espiritual es usted, no, que den gloria, que a pesar de que este era rama seca, Dios, lo, tuvo misericordia de él, lo, lo, lo apodó un poquito, y dio fruto, eso es lo que le quiero dar a vos, bueno, el segundo punto es acerca de la predicación, y ahorita ya, ya voy un poco más rápido, eh, este, este domingo un hermano predicó en mi iglesia, y predicó acerca del libro de Esther, y dijo que iba a hacer una serie, y la serie, bueno, empezó, yo tenía que predicar el capítulo 1 y 2, pero empezó del 4, después se fue por otro lado, se fue por otro lado, eh, terminó predicando con Samuel, y al último, 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 de, de, de la prédica, mencionó a Jesús, a los cuatro últimos minutos, para que no se le, no se le olvidara, y yo puse algo en el internet ayer, que Jesús tiene que ser, no solamente el centro, sino que el contenido, y la circunferencia de la prédica, pero algo, algo que puse que, porque mucha gente le decía amén, mucha gente le decía amén, él habló acerca de, del compromiso que tenemos que tener, que habló de Basti, habló de Basti, que, que tuvo un compromiso de un año, que estuvo alistando para, para, estar delante del rey, el rey la, la agarró, eh, no, a Esther, en vez de Basti, que Basti se, Basti no quiso, Basti tenía una fiesta, también, y no quería dejar su fiesta, entonces, por eso nos quiso presentar, delante del rey, eh, y por lo tanto, llamaron a las doncellas, y pasaron 12 meses, que las doncellas estaban limpiando, estaban haciendo lo que tenían que hacer, dice el texto, y por último, eh, ese, esa, como diría, ese compromiso de ella, para purificarse, la hizo hacer reina, y por lo tanto, nosotros podemos ser rey también, porque Dios nos está purificando, y nos está diciendo, que es lo que tenemos que hacer, que es una buena aplicación, yo no lo voy a negar, es una cosa, que suena bueno, pero, fue predicación cristiana, no fue predicación cristiana, por más que todo, una motivación, a vivir, eh, una vida, que, de compromiso con el Señor, pero, que, a por último, fue, que Jesús, entró por último, de, de, de ejemplo, como siempre, en una, en una predicación así, moralista, motivacional, donde, él fue comprometido, se comprometió con nosotros, para salvarnos, y por lo tanto, nosotros tenemos que emitar a Cristo, eso fue la prédica, y mucha gente, sí, que gloria a Dios, que, que bonito, que bonito, pero, pero, no supe yo, que estaba pasando, en el libro de Esther, y fue la introducción, yo no supe, no se nos dijo, de que el libro de Esther, estaban los judíos, en deportación, ahí en, en Medo Persa, eh, porque se rebelaron, en contra del Señor, y que, por lo tanto, los babilónicos vinieron, y se los llevaron, de cautiverio, y el, y el, y el, y Babilonia había caído, y ahora están los Medo Persas, ahora mandando, y este rey, estaba entonces, eh, reinando, el rey, el rey Azuero, y de ahí, eh, eh, como, el, el contenido histórico, o sea, que de repente salió todo esto, y lo que salieron fueron consejos, y yo me quedé pensando, y dije, bueno, está bueno lo que dijo, no puedo, no puedo decir que está mal lo que dijo, que, ah, con respecto a, a, a hacer, a tener compromiso con el Señor, sí, sí, está bueno, pero es lo que el texto, está enseñando ahí, o, una de las cosas que se tiene que enseñar, cuando se enseña Esther, es que es el único libro en la Biblia, que no se, que no se pronuncia, que no se menciona a Dios, no se menciona a Dios, para nada, eh, eh, cierto, mencionó, mencionó a, a los enemigos de los judíos, y todo eso, eh, hubiera mencionado que por eso, acá está el Purim, la fiesta de Purim, si hubiera mencionado eso, eh, hubiera mencionado también esto, de la persecución de los judíos, hubiera mencionado el Purim, eh, eh, tuvo muchas cosas, y bien, y yo, yo pude, me puse a pensar, bueno, había gente que yo conozco, me dicen amén, que se reían, lo que él decía, y todo eso, pero, a la hora de la hora, yo describí esto, predicadores motivacionales, hacen a la congregación, depender de ellos, ¿por qué? porque el predicador motivacional, siempre tiene que sacar cosas del texto, para aplicárselas a ustedes, cosas que todo predicador lo tiene que hacer, yo no niego que no lo tenemos que hacer, pero, 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 en vez de darle al oyente, al filigrés, las herramientas para poder defender su fe, para poder saber su fe más a fondo, lo que hace el predicador motivacional, es que, él tiene que estar enfrente, predicándoles a ellos, para que ellos se sientan, que tienen que seguir al Señor, en cambio, un predicador expositivo, aquel que toma su tiempo, que explica el texto, que explica versículos, que explica, qué es lo que está pasando en el texto, que explica, el contenido del libro, que trata de explicar el contexto del libro, que por qué es que están, donde están, hace que la congregación dependa, no de él, pero de la escritura, porque la escritura, es la que nos va a dar, la respuesta, no es el predicador, el predicador nos ayuda, nos tiene que enseñar, a aprender a leer la Biblia, pero, si usted está yendo todos los domingos, para ver, para ser mejor padre, para ser mejor esto, para ser mejor X cosa, pues, yo lo siento, no vamos a alcanzar, a hacer algo así, ¿por qué? porque usted lo que tiene que hacer primero, es aprender a leer su Biblia, aplicarla a su vida, entenderla, pero aplicarla también, así que, existe ese desbalance, dentro del cristianismo, de que muchos, solo aplican la Biblia, sin explicarla, y otros solo la explican, sin aplicarla, yo creo que eso es lo que se tiene que arreglar, y por último, yo salí, yo salí, este hombre no se preparó para predicar, simplemente agarró un pensamiento, y corrió con eso durante la predica, y no explicó el texto, no explicó quién era, quién eran las personas, siempre tenía que ser una anécdota, siempre tenía que ser una alegoría, que hay lugar a todo esto, hay lugar a todo eso, pero, si no me van a decir, por qué es que los judíos están donde están, por la razón que están, esa es una aplicación muy grande para nosotros, los judíos estaban así, ¿por qué? porque habían sido rebeldes, pero Dios en su misericordia, manda una mujer, ¡mujer! por eso es que el libro de Esther, no se encuentra en los rodos del Qumran, bien, 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 interesante eso, yo creo que Ruth, si se encuentra, porque Ruth, porque Ruth era, es, es, antepasada de David, pero, pero, pero Esther no se encuentra ahí, tenemos que echar, que tomar eso en cuenta, del, de, cuando uno predica, y poderle enseñar a la gente lo que dice la Biblia, ¿no? lo que, mi pensamiento esa semana estaba dando vueltas, y, por lo tanto, yo creo que puedo traerle una palabra de aliento a usted, que no necesariamente es lo que la Biblia dice, pero, si, pero, pero yo puedo, como dije en los últimos cuatro minutos, puedo, puedo, de alguna u otra forma, unir mi pensamiento con Jesús, y Jesús, Jesús también tiene algo que ver con esto, no, tiene que ser, el centro, el contenido, y la circunferencia, de su predica, mi hermano y mi hermana, aquellos que, aquí hay mujeres que han sido, que le dedican a las hermanas, yo les digo que tienen que, tener a Jesús como centro, contenido, circunferencia, hay que explicar el texto, pero hay que ver, donde está Cristo en esto, y mi propio Jesús dijo, que todas las escrituras hablan de él, en Lucas, así que, el predicador que, al último, como apéndice, como un apéndix, ponen a Jesús, para que su predica suene cristiana, yo creo que está siendo un gran, no está siendo fiel a la escritura, lo otro de George McDow, que dijo que, que no somos salvos por fe, y muchos que son, anti-Calvinistas, han dicho, ya ven, ya ven que la, que la fe no salva, lo que salva, es el sacrificio de Jesús, y claro, pues, claro, justificación por fe, quiere decir, que no somos justificados, por nuestras obras, sino que estamos justificados, por la fe, pero lo que mucha gente no entiende, más que todo, en el contexto latinoamericano, este que McDow, está hablando ahí, acerca, no de una, de la justificación por fe, o algo así, sino que está hablando, con respecto a, lo que hace mucho, hace más de una década, en Estados Unidos, se le refiere a las personas de fe, una persona de fe, puede ser un budista, puede ser un musulmán, puede ser un hindú, puede ser un cristiano, puede ser, cuál es otra religión, puede ser un, qué otra religión, puedo mencionar, un animista, un aborigen, pero una persona, que muestra, que tiene fe, que tiene, que está abierta, a las cosas espirituales, como Oprah, Oprah, ahí en su show, ella siempre habla, de la gente de fe, y no necesariamente, gente de que, de que creen, en el Dios verdadero, sino que es una persona, que tiene una noción, de una fe, de que creen algo, claro, y McDow, eso es lo que le está tirando, a la gente, o lo que está atacando, es porque, mucha gente en Estados Unidos, y aquí en Australia también, por ejemplo, a mi, a la esposa, no a la esposa, sino a la, a la abuelita de mi esposa, una persona vino, latinoamericana, chilena, y le dijo, que ya ha habido aquí, bastante tiempo, le dijo, hermana María, si usted es una persona de fe, o sea, él le puede decir, es un hindú, se lo puede decir, a un musulmán, se lo puede decir, a un Sikh, se lo puede decir, a cualquiera, al que, al que, al que cree en la chupamama, a una, un gringo, o un estadounidense, le puede decir, usted es una persona de fe, ¿por qué? Porque cree en la chupamama, usted es una persona de fe, pero esa fe, Albert Moeller, yo creo que en este sentido, Albert Moeller, fue mucho mejor que McDow, en el sentido de que, Albert Moeller dice, siempre cuando alguien dice, usted es una persona de fe, hay que, hay que objetivizar esa fe, ¿fe en qué? fe en Buda, fe en zancudo, por decir algo así, fe en qué tiene usted, y ahí es donde tenemos que ver, si lo que McDow dijo, va o no va, con lo que muchos ahora, están alegrándose, que dicen, ya ven, McDow le dice herejía, a la justificación por fe, no, momento, ustedes están equivocados, están errados totalmente, no entienden a McDow, y no entienden el contexto, que lo está diciendo, bueno, lo último, que no pude ir a la, a la, a la conferencia, de Sidney, hermanos me dieron, doscientos y algo dólares, pero yo necesitaba, los más cuatrocientos, para ir, no pude ir, también estaba enfermo, comí algo, por una semana, pasé mal, pero este dinero, lo voy a guardar, si necesito comprar un libro, o también, si necesito ir a otra conferencia, o si puedo ir a la conferencia también, porque el trabajo, a veces que no lo deja, así que, eso es lo que voy a hacer, así que hermanos, quizás les dije, con muy poco tiempo, pero les ayudo, les insto, que, que aporten en Patreon.com, Patreon.com, cuando usted, me ayuda usted ahí, es un, cinco dólares al mes, es un, es diez dólares al mes, si, más y más, se pueden hacer parte de Patreon.com, lo que va pasando, es que ahorita ya son cuarenta y cuatro dólares al mes, que las personas, que se han comprometido, pueden, dan, ellos, sacan del banco, de su tarjeta de crédito, o lo que sea, es, David Car, David Visa ahora, y cinco dólares, diez dólares, y uno, y yo puedo estar haciendo videos, y puedo ir a la conferencia, no puedo estar, no puedo estar, no, no voy a estar pidiendo tanto dinero, como lo estaba haciendo esta vez Luis, pero puedo estar, ya con dinero, disponible para poder salir, poder ir a hacer esas cosas, que yo les digo a ustedes, o comprarme logos, por ejemplo, yo quisiera comprar logos, para poder hacer mejor estudio bíblico, así que les insto a mis hermanos, que si pueden ayudar, ayuden, aporten, cinco dólares al mes, hermano, yo le agradezco mucho, a toda la gente, que me da setenta, cien dólares al mes, ochenta dólares, de una sola vez en PayPal, yo se los agradezco mucho, pero como les sugerí a uno, a dos les he sugerido, y lo han tomado eso, yo les dije, ok, te agradezco mucho, que me ayudaste con cien dólares, pero yo te insto, que si por diez dólares al mes, o veinte dólares al mes, pudieras ayudarme así, y se siente menos el peso, así que, lo mismo les pido a ustedes, mis hermanos, que si ustedes tienen en su corazón hacerlo, y quieren que sigan estos videos, o lo que hago en el blog, yo les insto a que se inscriban a Patreon.com, y ahí poder ustedes, comprometerse conmigo, de dar cinco dólares, diez dólares al mes, veinte dólares al mes, lo que usted quiera, tengo hasta dos dólares, creo yo, así que si con dos dólares, usted puede ayudar al mes, yo se lo agradecería mucho también. Que Dios les bendiga, mis hermanos, hasta la próxima, y espero que estas reflexiones, más que todo lo que estoy haciendo, leyendo la escritura, les ayude para también, poder entender más el texto, y también poder aplicarlo a sus vidas. Que Dios les bendiga.